Escoger el preescolar correcto es una decisión importante para todos los padres. El GGUSD abrió recientemente un preescolar maravilloso llamado Skylark, de día completo y bajo costo, enfocado en ayudar a los alumnos a tener éxito. Skylark tiene maestros altamente capacitados, especializados en el desarrollo de la niñez temprano y en preparar a los niños pequeños para el kinder. En Skylark los alumnos participan en un emprendizaje interactivo y disfrutan del laboratorio STEAM, conservatorio de arte, música y salón de enriquecimiento del español y los maestros estabilizan conexiones importantes que fomentan confianza y desarrollo. También ofrecen cuidado para niños antes y después de clase, todo a muy buen precio. Inscreva a su hijo en este preescolar maravilloso. Gracias por ver el video.